Mediante una rueda de prensa que se ofreció en la Dirección Provincial de Salud aproximadamente a las 9 de la mañana, la doctora Ruth Sigüenza hace un llamado a la ciudadanía para que se cuide por la época invernal con respecto a las enfermedades respiratorias. Y sobre todo los cambios bruscos de clima que hemos tenido aquí en la provincia y esto ha afectado mayormente a la población con problemas de tipo respiratorio. Los principales grupos de población afectados son los niños de 1 a 9 años que tenemos desde el mes de enero a abril del 2013 4.853 casos y el grupo también de 20 a 49 años con 2.218 casos. Debido a la época invernal hay un crecimiento en las enfermedades respiratorias, asegura La Galena. Las principales enfermedades respiratorias que se han diagnosticado en nuestros servicios de salud son la rinofaringitis, resfriado común, faringitis, amigdalitis y laringofaringitis. Estas enfermedades que lo hemos padecido todas las personas creo, pero las medidas de cuidado, las medidas de prevención que tenemos que aplicar sobre todo en estas épocas, el evitar cambios bruscos de temperatura. Sigüenza asegura que en la provincia de Zamora Chinchipe existen muchas frutas que tienen harta vitamina C, por tal razón hace la recomendación para que la consuman. Y teniendo en cuenta también que en nuestra provincia muy rica en productos ricos en vitamina C como es la guayaba, tenemos esta época de producción de guayaba, aprovechemos a las madres de familia, consumamos esta fruta que tiene un alto contenido de vitamina C, así como también la naranja, la mandarina que tenemos disponibles en nuestro medio. El cuidado y el aseo personal es muy importante para evitar contagiar a aquellas personas que no tienen enfermedades respiratorias por la época invernal. Por esa razón la doctora hace el llamado a las madres de familia para que cuiden a sus hijos. Otra medida de protección es el momento de estornudar, utilizar un pañuelo y si no es posible ese momento disponer de un pañuelo, el utilizar el antebrazo para taparnos la nariz y boca. Esto permitirá que no contagiemos porque al estornudar estamos eliminando los virus y contagiamos al resto de personas. Sin duda una de las recomendaciones principales que realiza la doctora Ruxi Huenza es evitar la automedicación. Les van a atender, van a fortalecer, van a dar la educación pertinente y si es necesario darán los medicamentos que el paciente lo requiera. Evitemos la automedicación, evitemos ir a una farmacia a comprar medicamentos para la gripe. Generalmente esto muchas veces enmascara o tapa la verdadera sintomatología o la verdadera enfermedad y hace que los pacientes empeoren. Nosotros como medios de comunicación de la provincia de Zamora, Chinchipe, nos unimos a la recomendación que realiza la doctora Ruxi Huenza. Queremos que usted cuide su salud, tenga mucho cuidado en esta época invernal. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.